Hace muchos años en un país muy lejano llamado España se emitía un programa de mucha risa. Un día desapareció y nunca más se supo de él. Hoy vuelve, con más ganas, con más fuerza, con más golpes. Y esta vez para quedarse. Humor Amarillo. Hoy en Humor Amarillo, ¿cómo abrir una puerta cerrada sin llave? ¿Cómo sobrevivir a una lluvia de piedras con vida? ¿Y cómo hacerte una nueva cara sin cirugía ni anestesia? No, no han viajado en el tiempo ni su televisor está estropeado. Esto es Humor Amarillo. Presentado por el sonriente Takeshi Kitano. Sonriente porque se acaba de pimplar una botella de sake el solito en un hidalgo. Y por el serio general Tani. Serio porque Kitano se ha bebido toda la botella y no la ha dejado ni para un chupito. Y la parte más importante. Cientos de concursantes dispuestos a dejarse los piños y otras cosas más preciadas por un premio que ellos creen que existe. Prepárense para 30 minutos frenéticos, de chinos dándose golpes y chistes malos. Admitidlo. Es una oferta que no podéis rechazar. Y recuerden, esto no es el Grand Prix. ¡Aquí muere gente! Bien, para empezar y como hoy es el primer programa, vamos a explicar una cosa nunca explicada en Humor Amarillo. ¿Por qué los llamamos chinos y son japoneses? No, eso es otro día. Hoy vamos a explicar la mecánica del concurso. Allá va. Pues resulta que Takeshi tiene un castillo y unos secuaces, que son los del pijama blanco que están delante del ordenador de mentira. Y los concursantes tienen que llegar al castillo pasando por distintas pruebas. ¿Y ya? ¿Por tanto tiempo esperando saber de qué va el concurso para esto? Pero bueno, ¿tú qué esperabas aquí? La trama de motivos personales. Pero bueno, vamos con los concursantes del día de hoy. Ahí están tan contentos. Si supieran la que les espera... Algunos el cielo, en sentido literal. Bien, ahí vemos a nuestro simpático reportero Pepe Livingston, supongo, que nos presenta la primera prueba. Que consiste en saltar la pequeña muralla china, como ha quedado claro por la patética demostración que acaba de hacer. Pepe continúa explicando la prueba y dice que los concursantes tienen que llegar al otro lado. Y sí, como habréis deducido, para entender las pruebas de humor amarillo no tendréis que pensar mucho. Y por último aclara que él no tiene las orejas grandes, que las tiene despejadas, que es muy diferente. Allá va la manada. Miren cómo se lanzan hacia la muralla como si fuera una mujer desnuda. O sea, a comérsela directamente. Conviene aclarar que aquí cada uno viene vestido como quiere. Y si te vienes con el traje de oficina para saltar una muralla, pues oye, tú mismo. Y ahí tenemos a un concursante vestido de Jason de Viernes 13 y en ropa interior. No creo que sea un asesino en serie, pero si lo fuera, tampoco me extrañaría mucho, la verdad. Y así es como anima a las tropas el general Tani, pegándoles con la vara. Y es que en el fondo les quiere mucho. Y aunque vean que les cuesta mucho saltar la muralla, no es que la prueba sea muy difícil, es que los concursantes son así de inútiles. Y ahí tenemos a uno que consigue pasar, cosa de la que se arrepentirá el resto de su vida. Y nos quedamos con el drama de los pobres fracasados que no sacarán ni para pagar la factura del tinte. Vemos que el señor con traje está atravesando una crisis, así que vamos a darle ánimos. ¡Señor, qué le pasa! ¡Cámeras no, por favor! ¿Qué, algún problemilla? ¿No puede saltar la muralla? Es que está muy alta. ¿Alta? Si quieres te la ponemos de medio metro. Si me hubiera traído mi chándal de la suerte. ¿Te has dejado el traje, guapo? Guapo, mañana ya veremos con qué cara vas a la oficina. Por cierto, esas zapatillas no conjuntan nada. Voy a saltar la valla por mis hijos que me estarán viendo en casa. Pues por sus hijos vaya directo hacia la muralla y sáltela como una gacela. Lo voy a hacer. Y a partir de ahora llamadme Gacela Thompson, ¿eh? Pues venga, campeón, al tema. Esta gacela Thompson le va a dedicar el salto a sus hijos. Veamos la repetición del salto, porque merece la pena. Veamos la repetición del salto, porque merece la pena. ¡Gacela Thompson, ¿qué ha pasado? Y tus hijos les has deflordado. Venga, inténtalo otra vez. Inténtalo. Venga, por ellos y por la señora Thompson. Detrás de la muralla te espera el éxito. Por vosotros, hijos. Ahí va Gacela. Venga, Gacela, duro con ello. Y llegamos a la segunda prueba, el asalto al fuerte chino, que es eso que ven allí lleno de esbirros de Takeshi. El general Tani les explica a sus tropas que tienen que llegar a la cima de ese fuerte, o sea, llegar arriba del todo. Mira cómo ya no gritan con tanta alegría como antes. Pero no será tan fácil. Tanto los concursantes como los secuaces de Takeshi llevan unas pistolas de tinta y una galleta de papel en la cara. Con las pistolitas tienen que romper la galleta. Cuando la galleta está rota, estás muerto, metafóricamente hablando, claro. Y allí van. Es una prueba que desde casa puede parecer un poco ridícula, pero vista en directo lo es mucho más. Nuestro concursante con la caneta de Jason, además de ir mal vestido, es un cobarde que usa a sus compañeros como escudos humanos. Y como queda demostrado, los chinos inventaron el paintball, además de otros grandes inventos de la humanidad, como los rollitos de primavera y los relojes calculadora. Atención, que los concursantes han encontrado una brecha por la que se están colando todos. Sí, con el famoso método, todo es a una, pero aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Este método también es válido para colarse en conciertos, discotecas y partidos de fútbol. Para que luego digan que humor amarillo no enseña cosas útiles para la vida cotidiana. Es que nosotros también somos un servicio público. A este le han dejado buena la galleta. ¿Qué? ¿Para casa te vas? ¿Estás contento o no? Sí, estoy muy contento. He venido con mis dos hijos para que vean mi triunfo. Ah, mira qué bien, con los dos hijos. Ah, pero si solo hay uno, ¿dónde está el otro? Detrás. Ah, que está ahí colgado, míralo. ¿Cómo ha visto a su marido? ¿Qué le ha parecido su actuación? Es un poco inútil, ¿eh? Bueno, es un gañán, no me esperaba más de él, pero me río porque es tan inútil. Y por curiosidad, ¿quién lleva los pantalones en casa? ¿Él o usted? ¿Él? 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 Con eso queda contestada la pregunta. Pero ya solo quedan 53 concursantes que se dirigen resignados a la siguiente prueba. Veamos en qué consiste. La siguiente prueba es la prueba anteriormente conocida como las zamburguesas. Takeshi y su colega se han currado una maquetilla para que se vea muy claro en qué consiste. Los concursantes tienen que ir saltando sobre las zamburguesas para cruzar al otro lado. Con mucho cuidado de no pisar las zamburguesas falsas, porque se irían al agua como lo ha pasado el muñequito ahora. Pero no es tan fácil, luego se complica. Cuando los concursantes lleguen al otro extremo, tendrán que cruzar una puerta de entre cuatro disponibles. Dos se pueden cruzar y las otras dos están tapeadas, así que igual se hacen un poco de daño si las eligen. Y comienza la prueba. Como en tantas cosas en la vida, esta prueba no depende ni de tu habilidad, ni de tu destreza, ni de la ropa elegida, sino de la pura suerte. Suerte que este no ha tenido. Y aunque ha perdido, aprovecha para darse un baño relajante en nuestras maravillosas aguas fecales. Takeshi y su colega de la nariz roja han salido del castillo para ver el desarrollo de la prueba. Bueno, más bien para pegarse unas risas a costa de los concursantes. Este chico fue modelo de Levis hace 20 años y aún no se ha quitado los pantalones. Por cierto, ¿tiene idea de lo que cuesta quitarse unos pantalones vaqueros mojados? Este concursante nos demuestra el buen rollo imperante en un moro amarillo. Aunque pierda, sigue riéndote. Y el del chándal rojo se ha hecho daño en una zona muy complicada. Adivinen cuál es mediante la repetición. Vamos a hablar con él, que se lo merece el chaval. ¿Qué? ¿Dónde ha tardado? Duele, ¿eh? Ahí ha tardado en toda la entrepierna, ¿no? Ahí. Pues sí duele un poquito. Pica más que nada, ¿eh? Sobre todo. ¡Hola, mamá! ¿Y crees que este accidente tendrá consecuencias en tus futuras relaciones sexuales o qué? Pues... seguramente sí. Pero tú no tenías muchas antes, ¿no? ¿Una o ninguna? No, mamá, bien ninguna, ¿no? Me ha pillado. Y ahora vamos a dejarles con los comentarios que se escuchan a pie de campo en esta prueba. ¡Me gusta tu chándal, tío! Venga, pesada, dale ritmillo, que así no se puede ir. Oye, Brasar, venga, que no tenemos todo el día. Que si te vas a caer de todas formas. Venga, por Dios, que hay muchos chinos esperando, que no estás haciendo tú solo la prueba. Que no se ve, que por eso hemos puesto el agua sucia, hombre. Ojo, como no se caiga, lo mato, ¿eh? ¡Qué pesado, pesado! ¡Qué tira, hombre, que tiene que empezar el informativo a las tres, por Dios! Yo solo espero que ahora te des con una puerta, desgraciado. Tramposo, que hagan haciendo trampas, que así no vale. Increíble, ha pasado la prueba. Ya le prepararemos una buena para la siguiente, ya le prepararemos una buena. Este chico siempre sale con el pañuelo puesto, porque dice que así no respira nuestro aire altamente contaminado. Lo ha conseguido, ha llegado a la parte más difícil. No respirará aire contaminado, pero se ha comido la puerta entera. Takeshi se ríe y hace uso del lema es divertido cuando no te pasa a ti, claro. Por cierto, la banda sonora de humor amarillo se compone de grandes canciones de ayer y hoy. En estos momentos escuchan la música de Acorralado, o sea, Rambo 1, o sea, la buena, o sea, la menos mala, como quieran verlo. Parece que en el programa de hoy nos han tocado todos los listos que van pisando las hamburguesas antes de saltar. Verás como en el próximo programa no pasa, hombre, porque vamos a cambiar las reglas rápidamente. Eso hablo yo con el organizador y ya está. Pues se ha comido todo lo que es la orilla, por listo, por ir pisando para ver cuál era la buena, aunque conserva todos sus dientes intactos y eso es motivo de alegría. El siguiente concursante se ha puesto unas gafas que ha comprado a un vendedor ambulante que le ha asegurado que llevan rayos X en los ojos y que con ellas puede ver si las hamburguesas son buenas o malas. Pero si todo el mundo sabe que las gafas con rayos X no existen, que le han timado. Pues el tío de momento ha elegido todas las buenas. Habrá que apuntarse donde ha comprado las gafas estas. Sí, habrá que apuntar donde las ha comprado y a forrarnos en el concurso de las cajitas. Porque así se mata y todavía no ha empezado la prueba, así que a este yo no le auguro un buen futuro. No supo calibrar y quiso andar sobre las aguas, cuando todos sabemos que el único que puede andar sobre las aguas es Aquaman. Ahí vemos la repetición y cómo piensa que pisando en el agua bien fuerte podrá andar. Vamos, como todo es cuestión de práctica. Pero cuidado que ha perdido las gafas. Que ahora ponte tú a buscarlas en esas aguas. Vamos, dale a por perdida, macho. Tampoco parece importarle mucho porque ni siquiera estaban graduadas. Serán por pura estética. A este los jueces dudan si eliminarle o no. Pero como es el primer programa y las reglas aún no están muy claras, vamos a darle esto por válido. Pero no lo veo muy claro, ¿eh? Bueno, esto ya pasa de castaño oscuro porque estaba con el cuerpo entero en el agua. Pero bueno, vamos a dejarlo llegar y que se lance bien fuerte contra una puerta a ver si hay suerte. Moraleja de la historia. Los tramposos nunca ganan, ¿eh? Vamos a entrevistar al tramposillo. Tramposillo, ¿qué pasa? Que te has quedado al agua y has seguido jugando. ¿Ves lo que pasa por hacer trampas? Pues espero que te hayas hecho mucho daño. Me he hecho mucho daño aquí en el mofletazo. ¿Pero por qué te has lanzado con tanta fuerza, chiquillo? ¿Que tú no sabes que hay dos puertas que están cerradas con maderas? Sí, 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 lo sabía, sí. Pues que sepas que te van a pitar los oídos unos días. Ah, vale, vale, pues ya lo sé. ¿Que no vas a estar oyendo voces? ¿Que es el golpe que te has dado? Que no son fantasmas, que no son fenómenos paranormales, paranormal. Vale, vale, que ya. Pero veamos la repetición de este último zoquete, que se lo merece. Y ahora vamos a ver la explicación de la siguiente prueba. ¿Susto o muerte? Esta prueba consiste en un laberinto de puertas en el que hemos colocado dos monstruos. El concursante tendrá que ir pasando por las puertas hasta llegar a la salida, sin encontrarse con ninguno de nuestros monstruos, porque en ese caso querrá haber elegido muerte. Ellos son Juanito Calvici, que como no deje de pensar eso se va a hacer daño, y Paco Peluca, que asusta más por ese pedazo de tinte que por otra cosa. Yo, la verdad, no sé si hacía falta tanto despliegue de maquetas para explicar las cosas. Tú deja, deja, que esto es el estreno, que se vea que aquí hay dinero, hombre. Y ahí llega el primer concursante dispuesto a internarse en los indómitos territorios de las puertas. Como le dijo su padre, con estas dos palabras abrirás todas las puertas que te propongas. Tira y empuja. Muy pocas películas de terror consiguen crear la tensión de esta prueba. Sí, así que me vengan a la cabeza, buenas noches, señor monstruo, y pocas más, ¿eh? Cuando enganchan al pobre desgraciado, le pintan un poco la cara y le tiran cual portero de discoteca si llevas calcetines blancos. Con el del pelucazo se nos ha quedado dormido, así que muy mal lo tiene que hacer este concursante para no superar la prueba. Y es el momento de anunciar un bombazo. Para conmemorar el primer programa de Humor Amarillo, hoy les mostraremos el vídeo prohibido de Humor Amarillo. Sí, es un vídeo censurado que nunca llegó a ver la luz porque varios concursantes salieron muy mal parados. Hubo una investigación, pero se le echó la culpa a los propios concursantes, que no llevaban casco ni dos dedos de frente. Atención, porque las pelis de Tarantino al lado de este vídeo parecen una peli de Disney. Pero seguimos con el concurso. Este individuo ha venido en calzoncillos de casa. Le dijeron que aquí se venía a disfrutar, y él entendió de una manera totalmente diferente este concepto. ¡Uy, menudo susto se ha llevado! Pues nada, haber elegido muerte. Venga, anda, tira para casa y a lavarse los calzoncillos, por favor. Sí, esto que están viendo es un niño y está concursando en Humor Amarillo. Pero antes de que cientos de asociaciones de defensa del menor se nos echen encima, tenemos que decir que el niño ha venido por su propia voluntad. Y que ha venido a concursar por Lucho, el muñeco amarillo de los Lunis, del que dice estar enamorado en secreto. Pero Lucho, ¿qué es chico o chica? Hombre, que sea chico o chica da igual. Lo preocupante es que está enamorado de un muñeco. De todas formas, le hemos dicho a estos dos pedazos de animales que no sean muy duros con él, que es solo un niño. Bueno, y que los padres están cerca, y que es muy poca cosa, y que queremos durar más de un programa. Bueno, vamos a ver, una cosa es decirles que no sean muy duros con el niño, y otra dejarle ganar, que aquí somos todos iguales, ¿eh? Y la verdad es que ya me está cayendo gordo el niñito este. A mí me caía mal desde el principio, pero como era un niño, pues no me atrevía a decirlo. A mí esto me empieza a oler a tongo. Hombre, yo es que no veía un tongo semejante desde que Marisa Tomei ganó el Oscar. Fíjate. Seguramente se estarán preguntando dónde está la cámara para sacar ese plano aéreo tan espectacular. Pues está en un satélite a miles de kilómetros de la Tierra. ¿En serio? ¿Cómo va a estar en un satélite? Está colgada ahí en una grúa encima del decorado. Y como estaba cantado, el niño repelente pasa la prueba. Solo quedan 47 concursantes. Bueno, 46 y el niño repelente que va por ahí corriendo en medio del campo. Y pasamos a explicar la siguiente prueba. Liana sobre liana y sobre liana una. Los concursantes que hayan llegado hasta aquí tendrán que agarrarse a una liana y saltar, esperando que una racha de buena suerte les lleve al otro extremo. Porque si es por su destreza, van listos. Eh, pues nada, menos mal que está la maqueta esa, que si no, creo que sería imposible entender la prueba. Bien, allá va el primero. Directo al barro. Tranquilo, amiguito, que muchos más van a seguir tu camino. Este se ha enamorado de la piedra esa gigante que hay ahí, y ha ido directo a comerle toda la boca. Aunque no ha sido tan excitante como pensaba. A Takeshi la verdad es que le ha gustado esta bonita historia de amor. Este es el vídeo lo más importante, agarrarse a la cuerda. Ha desertado del ejército para venir a concursar a humor amarillo. Y como ya sabe que se va a ir directo al calabozo cuando vuelva al cuartel, se lo deja todo en la prueba. Y por poco lo consigue. En la repetición observamos que si ha comido algo recientemente, no tardará en echarlo prontito. Este niño es un poco mayor que el otro, el repelente. Y es más fan de Pokémon que de los Loonies. Y aunque le ha puesto ganas, se va a consolar sus penas con Pikachu. Y atención al siguiente concursante, porque nos ha comentado antes de salir, que tiene unos fuertes dolores de espalda que ningún fisioterapeuta le ha conseguido solucionar, y que le impiden llevar una vida normal. Pues una de dos. O se ha quedado sin dolores de espalda, o se ha quedado sin espalda directamente. Este hombre le dedica el salto a su mujer, a su amante y a su novio. Un salto impecable. Y pasa corriendo a la siguiente prueba. Sí, ves a la siguiente prueba, que cuando llegues a casa va a ser peor aún. Y este se ha puesto pañuelo porque no quiere que el lunes le reconozcan en el trabajo, y se tiren toda la mañana riéndose de él. Tomad nota de esta celebración, brasileños de Real Madrid. Y este se prepara como si estuviera estudiando una oposición. Con tiempo, con mucho tiempo. Se puede decir que nadie ha llegado tan poco lejos como él. Ahora está un poco nervioso porque cuando vean a su familia cómo ha dejado el kimono de los domingos, le van a dar una lección de karate en carne viva. Takeshi, que nunca se pondrá moreno si esos dos siguen tapándole siempre la luz, pide que entrevistemos a este pobre hombrecillo. Has medido mal la cuerda, ¿no? Suele pasar, no te preocupes, que por cierto, el kimono es blanco, aunque a mí casi me gusta más de negro. ¿Te gusta? ¡Táquel muy chuli! Bueno, tampoco te emociones, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer ahora? A ver. Pues nada, pa' casa, me voy pa' casa. Vete a todos contra el chef, que ahora que vas vestido de negro pareces un chef. Y vamos con el siguiente concursante. Le llaman el repetidor. Lo intenta. Dice que esa era de prueba, de reconocimiento del terreno. Y ahí va otra vez. Esta es la buena, esta es la buena de verdad. La buena de que me como la roca. Ya iba nuestro concursante más pequeño y más odiado, el niño enchufado por ser niño. Pues como dicen los electricistas, los enchufes no duran para toda la vida. Y aquí el niño se ha quedado. Bueno, al menos no parece que se haya hecho mucho daño, así que supongo que no nos caerá ninguna demanda. Este ha estado a punto de retirarse en el último momento, pero se lo ha pensado mejor y le sale bien. La que se hizo amigo, están muy emocionados con la llegada del siguiente concursante. Mucha atención. Es el mismísimo Jason en ropa interior. Y vamos a ver la repetición del concursante que más nos ha impactado. Después de varias horas de prepararse con la liana, se ha quedado en el sitio. Y tenemos que recordar que en breves momentos veremos el vídeo prohibido y nunca emitido de humor amarillo. Que sí, pesado que sí, que ya lo hemos dicho antes. No, yo era por si el dato se le había olvidado a la gente. Es que parecemos los del tomate, ¿verdad? Y vamos con la siguiente prueba. Lluvia de rocas. Los concursantes tendrán que cruzar una ladera corriendo, o andando, o a gatas, o vamos como quieran. Mientras los secuaces de Taquesi les lanzan rocas, troncos y todo lo que pillen a mano. Pero las rocas son de mentira, ¿eh? Bueno, son como las que usaban en 55 días en Pekín, de cartón-piedra. Y ahí tenemos al primer concursante al que le va a caer una lluvia de rocas. Tenemos que aclarar que los secuaces de Taquesi han sido seleccionados entre las personas más peligrosas de las cárceles de máxima seguridad. Por eso se lo pasan tan bien tirando las rocas. Por cierto, ya nos han llegado los primeros e-mails quejándose de que no hay mujeres concursando en el programa de hoy. Es que las mujeres suelen tener más cabeza y no se apuntan a un concurso así, ¿cómo así? Anda, que eso lo dices para ligar. Es que anda que no te conozco yo, tunante. Ay, que me has pillado, que me has pillado. Y el siguiente concursante no es que vaya de rosa, es que colocó el uniforme blanco que se iba a poner en la lavadora con toda la ropa roja de su mujer y así se la ha quedado. Este error fatal en la programación de la lavadora ha provocado la mofa general y que le tiren las piedras con más ganas si cabe. Y aunque no sabe lavar en frío, la prueba se la da bastante bien y la ha pasado. El siguiente concursante viene corriendo desde la otra punta del bosque porque le gusta entrar en calor antes de entrar en el lío. En palabras suyas textuales, así los golpes duelen menos. Casi no hace falta tirarle rocas porque él solo se mata. Ahí llega una remesa de piedras con algún tronco de invitado, que se lo come entero. Pero no lloréis por él, queridos telespectadores, que como no le duele, va a seguir hasta pasar la prueba. Ya veremos si mañana le duele o no. Y llegamos a la prueba, duelo al sol, naciente, donde los concursantes que han llegado hasta aquí se enfrentarán cara a cara a los malosos de Takeshi. Aquí ya no hay maqueta. No, el presupuesto en maqueta se ha acabado. Esperemos que se pueda entender la prueba sin ella. Los concursantes llevan la misma galleta de papel del principio, y que si es destruida significará su eliminación inmediata. Vamos, que es lo mismo que antes, pero uno contra uno. Y como este ha conseguido pasar, Takeshi ordena que saquen la artillería pesada. Y la artillería pesada solo significa una cosa, que van a salir los tanques. Bueno, el tanque. Que parece que tiene ciertos problemas, ha pillado un bache y ha pinchado. Ha pinchado. El concursante no sabe qué hacer, porque no tiene que hacer absolutamente nada para ganar la prueba. Y el señal de agradecimiento le da un empujoncito al tanque y lo echa para abajo. Bueno, ahora se retira del taller a que le miren los bajos, que deben haberse quedado hechos polvo. De lo que me estoy dando cuenta ahora es que esto es como ver una peli del oeste de Clint Eastwood, pero con chino. Bueno, con chinos que van en pijama y que llevan una galleta en la cabeza. Y que en vez de revólveres llevan pistolas de tinta. O sea, que esto no se parece en nada a una película de Clint Eastwood. Al siguiente concursante, porque sí, le está esperando la mayor amenaza concebida por los creadores de humor amarillo. Una amenaza mucho mayor que un tanque. Es un peligroso misil tierra a tierra que parece que tiene el punto de mira un poco desviado y se dirige directo a despeñarse. A bochornado, el misil se va, triste y solo, sabiendo que su carrera, como amenazador arma de destrucción masiva, ha llegado a su fin. A ver con qué cara se presenta ahora en el INEM, diciendo que busca trabajo. Y mientras anochece, les contaré una triste historia. Estos eran dos hermanos que se cayeron en una marmita, llena de vídeos de Bruce Lee y pelis de Rocky. Esos hermanos han crecido y se han quedado así. Su madre nunca más les dejó ver esas películas, pero ya fue demasiado tarde. Ellos nos llevan a la siguiente prueba. Donde tengas la olla, no te metas tú. Los dos hermanos se meterán en dos agujeros. Los finalistas llegarán aquí y se tendrán que lanzar a uno de los hoyos. Si se meten en el equivocado, bueno, se les escucha. ¿Ha elegido un buen agujero? Ahí va el concursante estrella, el que todos estabais esperando, el chino Cudeiro. Elige un hoyo y... ¡Malditos seáis! ¡Habéis matado al chino Cudeiro! Unos segundos de silencio por él, por favor. Aún con esta trágica pérdida, el concurso debe continuar. Este, que sabe mucho de meterse en agujeros extraños, ha elegido bien. Y ahí viene el que no sabe programar su propia lavadora. Hace un quiebro, elige y se salva. Y aquí llegan los intrépidos ganadores del humor amarillo de hoy. Tres valientes personas que perdieron su dignidad por hacernos pasar un buen rato y que ganarán... Pues entrar en el paseo de la fama de humor amarillo, porque aquí no hay presupuesto para premios. Se nos fue todo en las maquetas. Y ahora, como lo prometido es deuda, vamos a ver un vídeo censurado de humor amarillo. Un vídeo en el que los concursantes no llevan casco. ¡El vídeo censurado de humor amarillo! Un vídeo que demuestra que en el piloto se nos fue la mano. Este chico nunca volvió a respirar con normalidad. Y ese día en concreto, ni siquiera respiró. Este nunca volvió a andar sin torcerse a la derecha. Miren por qué. Como vemos en la repetición, tuvo mucha suerte. Pudo haber sido muchísimo peor. Este necesitó una dentadura nueva. Pero bueno, eso fue lo de Menos. El tratamiento psicológico fue mucho más caro. Aunque luego con la dentadura nueva se le quedó muy bien los dientes. A este nunca lo encontramos. Este tuvo varias fracturas. Fracturas que si hubiera que enumerarlas nos pasaríamos aquí todo el día. Este tuvo un cao. Y cuando despertó estaba convencido de que era Tarzán. Y a este no le pasó nada, pero como veremos a continuación, casi se estrangula el solo con la cuerda. Y lo más importante de todo es que nunca perdió el buen humor que caracteriza este programa. Y si Taqueso y su amigo se están despidiendo, es que ha llegado el fin del programa. O si quieren venir a concursar, solo tienen que escribir a la dirección que aparece en pantalla. Y nada, en el próximo programa, pues pueden ser ustedes los que se den los golpes. Mira qué divertido. Y precisamente en el próximo programa de Humor Amarillo, podrán ver la excitante prueba de asalto al castillo de Taquesi. Claro, porque los concursantes piensan, oye, ya que hemos llegado al castillo, pues vamos a asaltarlo, ¿no? Pero antes de acabar el programa, queríamos dar un agradecimiento muy especial. Sí, a Miguel Ángel Col y Juan Herrera, los locutores del primer Humor Amarillo. Y sin los cuales hoy no estaríamos aquí. ¡Un abrazo! ¡Nos vemos! O como diría un japonés, ¡nos vemos! ¡Nos vemos!